Nosotros tenemos ahora partido con Argentina y luego vamos a tener partidos de local con rivales como Ecuador, como Venezuela y nosotros tenemos que encarar esos partidos con toda la posibilidad de poderles ganar. Entonces, si consiguiéramos ganar los partidos que nos quedan de local, haríamos nueve puntos. Entonces ya ahí entran las matemáticas, no las voy a hacer. Sabes que a mí prefiero normalmente guiarme por partido a partido. Lo que está claro es que si este partido contra Argentina no lo sacamos adelante, nos vamos a quedar con muchísima desventaja. El seleccionado nacional este lunes realizó una práctica de fútbol entre titulares y suplentes. El director técnico Javier Azcargorta ha dispuesto a cambiar el sistema de juego para el cortejo frente a Argentina. Galarza está en el pórtico, una línea de tres hombres, Centeno, Raltes, Gutiérrez, volantes laterales con Bejarano y Torrico. Medio sector para Beizaga, Chumacero y Cardoso en el ataque Arce y Saucedo. Es con tiempo, yo creo que es con tiempo que uno tiene una selección competitiva y a la vez cada jugador por sí propio trabajar al máximo para poder prepararse y jugar una eliminatoria que requiere de una preparación física al máximo. Y la verdad que nos falta mucho, a muchos de los jugadores les falta mucho y lo hemos estado hablando para que nos preparemos mejor y que futuras eliminatorias podamos representar mejor al país, que es lo más importante. Ya los jugadores son conscientes de eso. El día martes tenemos un compromiso que es muy importante para nosotros. Es más, en este partido, si no sumamos a 13, prácticamente quedaríamos muy lejos de pelear esa posibilidad o por lo menos mantener la expectativa de poder luchar por un lugar. La premisa parece estar echada. El equipo nacional tiene pocas posibilidades de llegar al Mundial y por ahora todavía se apuesta al cuarto y al repechaje. El del repechaje y el cuarto puesto están ahí, es decir, por eso le he dicho, en este momento después de la derrota en Colombia nosotros estamos un punto más atrás de la posibilidad del repechaje, un punto. Entonces vamos a seguir trabajando en eso.